Buenos días campuceros, les damos bienvenida a las ingenieras Luisa Fernanda García, Flor Ángel Abrao, que nos van a hablar hoy del tema precisamente de entornos gráficos y programación en sistemas arduino, que constituye una base para el desarrollo de robótica móvil en estos momentos de robótica en general. Gracias por aceptar, ingeniera, la invitación a Campus Party. Muchas gracias. Buenos días, el objetivo de esta conferencia es que vamos a conocer o aprender lo que es la plataforma arduino y los principales entornos gráficos que hay para programar con ella. Luego vamos a tener nosotras un taller a las 4 de la tarde a la cual están invitados y el objetivo es ahí utilizar una de estas plataformas y hacer programación por medio de entorno gráfico en el arduino. Lo primero que vamos a ver aquí en la agenda es, para qué es el control de un robot, que es arduino, el uso de arduino en la robótica y la programación de arduino en entornos gráficos. El control de un robot. Un ejemplo típico de un robot es un robot seguidor de línea, imagino que varios de ustedes los han visto, los conocen. Ahí en la imagen tenemos un robot seguidor de línea, el cual se caracteriza por tener un conjunto de sensores, los cuales van a tomar las señales de luz, blanca o negra, pues para poder saber cuál es la línea que van a seguir. Y tienen un par de motores, por medio de los cuales vamos a mover dos ruedas en el caso del dibujo. Entonces, ¿cuál es la idea? Este robot, por medio de los sensores, va a detectar en qué momento cambia la intensidad de luz, de blanco o negro, y va a decirle al sistema de control qué motor debe girar, en qué sentido, para poderse ubicar sobre la línea y seguir el movimiento de la línea. Entonces, ¿la idea cuál es? Tener una unidad de control, un sistema que va a ser como un cerebro, quien va a recibir la información de estos sensores, y según esa información le va a dar las órdenes a los motores para indicar cuál es el movimiento a seguir de forma correcta. ¿Cómo podemos, o sea, en qué se encarga ese sistema de control? Se encarga de manejar todas las acciones de robot, procesa la información proveniente de los sensores, y envía las órdenes a los distintos motores que se tengan. ¿Cómo podemos implementar el sistema de control? El sistema de control va a ejecutar un algoritmo. Un algoritmo es un conjunto de pasos ordenados que va a decir en qué momento se va a ejecutar qué acción, de acuerdo a las entradas que se tenga del sistema. Nosotros tenemos varias formas en hardware y en software de implementar algoritmos. ¿Cuál es el objetivo? Esa unidad de control se puede hacer a nivel de hardware de varias maneras. Vamos a tener, digamos, la forma de implementar los layouts, hacerle el impreso, físicamente el integrado, que es hacer diseño de circuitos ASIC. Para eso toca saber bastante microelectrónica, se van a generar los MOSFETs, van a hacer todo ese tipo de prototipo y se genera el integrado. Eso es una opción. Sale muy costoso, aquí en el país no se trabajan plantas para ese tipo de diseño. Entonces, pues la idea no nos vamos a meter nosotros por ese lado. Otra opción que se tiene es utilizar dispositivos de lógica programable. Por ejemplo, las FPGAs. ¿Cuál es el objetivo de una FPGA? Que ustedes por medio de un conjunto, digamos, de órdenes desde software, le indican al dispositivo hardware cómo se programa. Ya vienen unas conexiones hechas, ustedes conectan el resto. Toca saber bastante de diseño digital, de circuitos lógicos, de compuertas, de todo ese tipo de detalles para poder realizar la programación de la FPGA. Otra opción que es, digamos, la más práctica es utilizar un microcontrolador. ¿Cuál es la idea de un microcontrolador? Un microcontrolador es un dispositivo que tiene un procesador y un conjunto, digamos, de periféricos o elementos ya conectados. Todo dentro del mismo integrado, dentro del mismo chip. ¿Quiénes son esos periféricos? Sistemas que van a encargarse de revisar las señales de entrada, hacer las conversiones correspondientes o generar las señales de salida, digamos, para el control de los motores. Esos son algunos ejemplos. Obviamente, un microcontrolador existe en gran variedad. Ustedes van a encontrar unos muy chiquitos, sencillitos, que tengan poquitos manejos de periféricos y otros monstruosamente grandes, que manejan de una vez protocolos de comunicaciones, el estilo que quiera. Entonces, cualquiera de esas opciones nos sirven a nosotros para hacer la unidad de control. Normalmente, ¿qué nos toca hacer? Tener o generar nosotros nuestra propia tarjeta de desarrollo. ¿Sí? O nuestro integrado, conectarlo a una tarjeta, hacer las conexiones para hacer todo el manejo correspondiente. Eso toma algo de tiempo. ¿Listo? ¿Cuándo se justifica hacer eso? Cuando ustedes ya saben, este es el modelo final, el último montaje que yo quiero hacer. ¿Sí? Cuando uno está aprendiendo y está tomando algo de práctica, ¿listo? Y no le interesa a uno desgastarse haciendo el impreso, ni todo ese tipo de cosas, porque es un prototipo, estamos aprendiendo. Se han inventado tarjetas de desarrollo muy prácticas para hacerlo. Un ejemplo de estas es el Arduino. Entonces, el Arduino es una tarjeta de desarrollo. ¿Sí? A ver aquí, ¿qué es Arduino propiamente? Estas son dos fotos de dos estilos de Arduino. Sobre ti que hablamos de más tipos de Arduino que existen. Aquí tengo el dibujo de un Arduino 1R3. Es una de las versiones. Esa es la que vamos a mostrarles aquí ahorita y vamos a usar en el taller. El Arduino 1R3. ¿Y el Arduino qué es? Es una plataforma electrónica abierta para creación de prototipos. ¿Sí? Es una tarjeta que está basada en un microcontrolador que permite conectar sensores, actuadores, que son los que me van a generar distintas formas de salida y otros elementos mediante entradas y salidas digitales y análogas. ¿Listo? Entonces, ya viene lista. ¿Qué tiene de especial el Arduino? Que es Open Hardware. Tanto su diseño como distribución es libre. Ustedes van a la página oficial de Arduino y consiguen hasta el dibujo del impreso. Entonces, uno puede decir, compro el microcontrolador y yo hago el impreso también. ¿Sí? Y no tengo que pagar de más por eso. O puedo comprar de una vez la tarjeta hecha. ¿Sí? Y la mando a traer o aquí la venden en Colombia. Son costos muy asequibles. ¿Sí? No es para hacerle propaganda, pero se puede comprar fácilmente. Y no le toca a uno pagar nada adicional por usarlo en el proyecto que uno quiera. O sea, no toca estar pagando licencias de uso. Eso es lo interesante de ellos. ¿Qué tiene de especial? El elemento principal del Arduino es un microcontrolador. ¿Sí? Es un microcontrolador de Atmel. ¿Sí? Según la versión del Arduino, hay varias versiones de microcontrolador que utilizan. Este es un controlador tipo AVR. AVR es una familia de esos microcontroladores. Es una característica especial. Que tienen esos microcontroladores de particular. Es lo que se llaman de tipo RISC. ¿Sí? La idea es que la persona que no sabe, no le interesa, no se va a preocupar por eso. ¿Sí? Simplemente va a utilizar las funciones gráficas. No nos vamos a colocar a trabajar en código de ensamble, ni en códigos de programación de alto nivel para el microcontrolador. ¿De dónde salió Arduino? La historia de Arduino. Arduino nació en el Instituto Italiano de Diseño Interactivo Ibrea. ¿Sí? Creado en el 2005 por el ingeniero italiano Gianluca Martino. Y fue pensado en una plataforma didáctica para las clases. La mejor forma de cómo enseñarle a alguien a programar, manejar un algoritmo, generar un robot. ¿Sí? Generar entornos de entrada y salida. O sea, preocupándose en lo que es la parte de programación y no generar tanto conflicto en que si me dio el voltaje, no me dio el voltaje, tengo corriente, no tengo corriente. La idea es que él nos ayude con eso. ¿Qué tipos de tarjetas Arduino tenemos? Está la 1R3, que fue la que tenemos ahí en la parte superior izquierda de ustedes. ¿Sí? La cual, digamos, es relativamente sencilla. Tiene seis manejos de seis PWM, o sea, para seis motores, servomotores. Tiene seis entradas análogas. ¿Sí? Maneja como ocho salidas digitales o entradas y salidas digitales. Entonces, es bastante, digamos, práctica para aplicaciones pequeñitas. Tenemos otro, por ejemplo, como el Arduino Mega 2560, lo cual usa un microcontrolador más poderoso y maneja más entradas y salidas. ¿Cuál escoge uno según el proyecto que uno tenga? Si es un robot chiquito, sencillo, pues uno utiliza el R3. Si uno más grande, pues utiliza el Mega. El Arduino ZV Shield, ¿qué tiene en particular? Tiene, digamos, una interfaz que es la ZV, el cual maneja el protocolo SIG-V. El protocolo SIG-V es un protocolo de comunicaciones inalámbrica. ¿Sí? El cual se ha vuelto muy común, se utiliza bastante. Entonces, ya viene con la parte hardware y viene con las funciones y las rutinas para utilizarlo. Entonces, cuando uno necesita hacerlo, también lo puede trabajar. O tenemos la tarjeta Arduino que tiene Ethernet. Entonces, ya viene con el hardware y todo lo que es para el manejo de protocolo Ethernet. Viene con las funciones para hacer Ethernet. Entonces, podemos hacer conexión a Internet. Entonces, yo puedo generar una página de Internet y transmitir lo que tengo en mi tarjeta hacia la página. Y entonces, todas las señales que estoy censando la tarjeta las puedo ver en una página web. ¿Sí? O desde una página web, controlar la información de mi tarjeta. Entonces, se puede configurar de esa forma, lo cual es muy útil para ciertas aplicaciones. Si ustedes quieren manejar el robot desde la página de Internet, lo pueden hacer desde ahí. Están conectados por Internet. ¿Listo? ¿Qué nos importa saber del microcontrolador? ¿Sí? Es el de la 1R3, propiamente voy a mencionar ese. Tiene, es un Atmega 328. Tiene voltajes de salida, voltaje de operaciones de 5 voltios. ¿Sí? Voltaje de alimentación está entre 7 y 12 voltios. ¿Por qué nos interesa saber ese voltaje de alimentación? Porque la tarjeta Arduino yo la puedo alimentar o colocarle fuente desde el cable USB cuando se hace la programación. Pero si yo no voy a estar conectado todo el tiempo al computador haciendo programación y no me interesa que el robot esté pegado al computador, pues nosotros le colocamos una alimentación externa. ¿Sí? Puede ser una batería, ya lo que uno necesite según el diseño. Pero esta tiene que estar entre 7 y 12 voltios. ¿Listo? No le vamos a poner más porque la dañamos, ni menos porque no nos va a prender. Porque mínimo el procesador necesita 5 voltios de operación. Pines de entrada y salida tiene 14, ese microcontrolador. 6 son para PWM. Por eso es que nuestra tarjeta de desarrollo maneja 6 entradas y salidas de PWM. Programación por medio de cable USB. ¿Sí? Aunque ahorita voy a mencionarles otro detallito. Y tiene frecuencia de reloj de 16 megas. Esa es la frecuencia interna del reloj de ese procesador. La tarjeta de desarrollo ya viene con el oscilador que genera el reloj. Entonces uno no tiene que manipularlo para nada. Entonces ahí vemos el dibujo de la tarjeta 1R3. Está el botón de reset. Tiene el puerto USB para hacer la conexión con el computador. Ese necesita un tipo de conector en un extremo que sea el tipo AB o sea el USB que es cuadradito. Y el otro pues ya el tipo de conector que ustedes le tengan que colocar a su computador. El USB estándar que uno maneja. Tiene el microcontrolador que vemos en la imagen grande. Aquí es el del centro. Fíjense que es lo que digamos más se nota en la tarjeta. Tiene el oscilador. ¿Sí? Que lo podemos ver. Digamos ahí diagonal al puerto USB. ¿Listo? Tiene la entrada de la fuente de alimentación. Si yo quiero colocarle fuente de alimentación externa. Fíjense que tiene aquí una sección de pines de potencia. Eso se deben utilizar. Es para la alimentación de los periféricos o de lo que uno tenga por fuera. O sea, si vamos a alimentar un motor. Si vamos a alimentar los LED. Digamos para el potenciómetro. Para todo ese tipo de cosas. Se utiliza esos. O sea, son salidas de potencia de la tarjeta. Para que el voltaje referencia de lo que nosotros tengamos externo y el de la tarjeta sea el mismo. Entonces ustedes van a usar son esos. No van a colocar otra fuente 5 voltios porque van a manejar voltajes distintos. No siempre quedan iguales. Entonces la idea es que usamos esos de referencia que él nos da. Tenemos las entradas análogas que van de 0 a 5. ¿Por qué? Porque el microcontrolador maneja 5 ADCs. O sea, señales, digamos elementos de conversión análogo a digital. O sea, 6 que diga. Entonces esos 6 nos van a servir para hacer las conversiones. Y del otro lado tenemos los pines digitales. Esos son de entrada a salida. Hay unos que son propios para el PWM. Y otros sí ya de entrada a salida general. Y adicionalmente ustedes ven un conector que se llama ICSP. Ese conector nos sirve. Si digamos yo no quiero utilizar modo gráfico. Yo no quiero usar el lenguaje propietario de Arduino. Y yo quiero programar directamente el microcontrolador. El lenguaje de ensamble microcontrolador. O el lenguaje de alto nivel del microcontrolador. Yo puedo utilizar un cable tipo conexión ICSP. Conectar ahí, en ese punto. Y lo que hago es que no uso nada de lo que ya es open hardware, open software del sistema. Y hago programación directa sobre este. ¿Listo? Entonces estamos en otro nivel de programación. Lo cual también es muy útil para ciertas aplicaciones. Cuando uno ya quiere hacer cosas distintas a lo que me permite hacerlos de modo gráfico. ¿Cuál es la idea de Arduino? O sea, cuando ustedes van a usar un robot que van a hacer capturar diversas variables del entorno. Temperatura, humedad, presencia, presión, movimiento. ¿Sí? Distinto tipo de señales. Y ese tipo de señales las van a utilizar para tomar decisiones. O sea, van a hacer comportamientos tipo reactivos e interactivos. O sea, reactivos es que son acción, reacción. Ahí mismo se me prendió el, digamos, el bombillo. Apago el LED. La luz, apago el LED que yo tengo. ¿Sí? O voy a generar un algoritmo más evolucionado para hacer interacciones de mayor nivel. Entonces ahí tenemos el dibujo de un tipo de algoritmo. ¿Cuál es la idea? Que nosotros cuando vayamos a hacer nuestro diseño para utilizar el Arduino. Primero planteemos ese algoritmo, esa rutina. Ese conjunto de pasos que vamos a hacer. Y luego lo vamos a plantear en el entorno gráfico que nosotros necesitemos o con el que vayamos a trabajar. ¿Qué actuadores podemos mover? Pues motores. Podemos utilizar motores a paso. ¿Sí? O servomotores. Y motores de tipo DC. Entonces vamos a manejar cualquiera de los dos tipos de motores para hacer el manejo, digamos, de salidas. Podemos controlar luces. Entonces yo puedo prender y apagar LEDs, bombillos, pues el tipo de luz que ustedes necesiten. Se puede hacer tipo on-off, o sea, encendido o apagado. O podemos hacerlo de una forma gradual. ¿Sí? Que según la intensidad de luz que tenga, pues mi bombillito vaya prendiendo mejor. ¿Listo? Entonces también podemos hacer ese tipo de controles de luces. Y debido a que tengo el manejo de protocolo Ethernet o el de tipo ZigBee, también podemos hacer control remoto a distancia. Entonces puedo hacer lo que les comentaba hace un rato. Controlar mi sistema, mi robot desde una página web o mostrar la información que se está procesando en ese Arduino hacia la página web. O hacer manejo también con controles remotos. ¿Sí? Por lo que manejo también protocolo tipo ZigBee. Ya depende y si de la tarjeta Arduino que ustedes vayan a utilizar. Entonces eso es el tipo de cosas que nos permite hacer el Arduino. Entonces eso es a nivel general. ¿Para qué me sirve Arduino? ¿Por qué lo necesitamos? ¿Sí? ¿Cuál es la idea del uso? Lo siguiente que vamos a ver, que nos lo va a explicar la ingeniera Flor Ángela, son ese tipo de entornos de programación. O sea, los softwares que vamos a tener. ¿La idea cuál es? Vamos a hablarles aquí de cuatro. ¿Sí? Los cuatro, digamos, típicos, gratuitos que ustedes tienen para que los conozcan. Vamos a hacer un ejemplo con cada uno de ellos de prender un LED. El básico, porque la idea es que ustedes lo conozcan, sepan cómo prender el LED. Y el S4A, que es el que vamos a utilizar en el taller. ¿Listo? Les vamos a decir cómo es el proceso, o sea, en qué página pueden bajar los instaladores. La idea es que ustedes los puedan descargar y en el taller les enseñamos paso a paso todo el proceso de instalación. ¿Listo? O sea, aquí no vamos a entrar en detalle en eso. La idea es que sí lo hagamos en el momento del taller, para los que quieran asistir al taller. El taller es hoy de cuatro a seis. Tengo cupo para 25 personas, no más porque no tengo tantas tarjetas. Entonces, la idea es que estén los primeros 25. Es en taller uno, o sea, las mesas blancas en forma de U que están aquí detrás. ¿Listo? Pueden asistir más y aprenden la parte de programación, lo ven. Igual nosotros les vamos a dejar publicados, pues aquí en campus, las dos presentaciones. Y la ingeniera Ortica les dice dónde ya tiene un blog muy bonito, ahora se los muestra. Y va a publicarlos ahí también. Ustedes también tienen acceso a todo lo que está en el blog y van a estar publicadas ahí. Entonces, de pronto el que no alcance a estar sentado frente al Arduino y hacer la programación físicamente, para ver si le prende el led o le mueve el motor, pero pues también pueden asistir al taller y estar aprendiendo el resto de cosas. ¿Listo? Esa es la idea. Entonces, los dejo con Flor Ángela. Buenos días. ¿Me escuchan todos? Bien. Bueno, para el taller quería decirles que no necesitan conocimientos de programación y electrónica. Los montajes ya lo hemos realizado nosotros y pues la idea es que la programación es por bloques. No necesitan saber nada como ese, más más, nada avanzado. Entonces, para todo lo que quieran inicializar en el tema, pueden entrar al taller. Bueno, Arduino viene también con un entorno de programación propio, que es este. Es portable, podemos hacer programación, pero ya con un código de Arduino, lenguaje Arduino. Lo podemos descargar de la página, es gratuito. Acá están los links de descarga, está disponible para Windows, para Mac y para Linux. Acá podemos ver como ya la interfaz del programa de AIDE. Bueno, tiene un menú, unos botones de acceso rápido, donde podemos descargar nuestro código. Una parte donde podemos editar el texto y nuestra consola y un área de mensajes. Entonces, el lenguaje de programación es C, C++, pero tiene como unas librerías de Arduino que nos facilita la programación. Entonces, podemos ver acá como que podemos ya editar los puertos, leer los puertos, entre otras cosas. Pero, requiere un poco de nociones básicas de programación. Entonces, ya tener como una lógica, digamos acá tenemos como encender un LED. Entonces, vemos por ejemplo en el loop, que dice Digital Grid, entonces dice el puerto 13 en alto. Después ponemos como un tiempo de retardo de mil milisegundos, que es un segundo. Y después volvemos a decir el puerto 13, low. Entonces, lo bajamos para que se apague y ponemos después otro delay de mil milisegundos. Pero entonces, esto necesita que sepamos un poco la lógica de programación. Para facilitar esto, podemos encontrar unos entornos gráficos que nos permiten programar de una forma sencilla y dinámica la tarjeta Arduino. Acá vamos a hablar de algunos de ellos. ArduBlock, ModKid, S4A y Miniblock. Estos entornos que tienen en particular, que se programan como bloques, como bloques de Lego. Entonces, por ejemplo, acá vemos que tiene algunas funciones que es como esperar segundos, subir algún puerto en alto o en bajo. Y después estos bloques se van agrupando y así formamos nuestro código, nuestro programa. Entonces, empecemos con ArduBlock. Es una programación dentro de bloques funcionales. Se distribuye como un Apple de Java, que se añade a la herramienta que les presenté de Arduino. Acá es la forma de descargarlo. Entonces, bueno, primero instalamos el entorno gráfico, el entorno de programación de Arduino y creamos, pues en la parte inferior, que tenemos que crear una carpeta llamada ArduBlockTool, otra tool y agregamos el archivo que descargamos. Cuando hacemos esto y abrimos el entorno de Arduino y miramos en herramientas, ya nos aparece la opción de ArduBlock. ¿Sí vemos ahí? Cuando hacemos clic ahí, nos aparece este entorno gráfico. Ahí vemos a la izquierda que están las librerías, la biblioteca y un área de trabajo donde vamos agrupando los bloques y creando nuestros códigos. Entonces, acá vemos algunas librerías como para el control del código, los pines, los números y constantes y operadores. Ahorita les muestro con más detalle. Entonces, cuando nos ponemos cargada el Arduino con Upload, se genera el código como vemos en la parte izquierda y eso es lo que carga nuestra tarjeta. Entonces, les voy a hacer una demostración con Arduino. Para los que no han visto la tarjeta, no la conocen de Arduino 1R3, el chiquito que estábamos hablando, es bastante pequeñito el tamaño de la tarjeta. Ustedes dan cuenta que es muy fácil, no pesa, entonces es muy útil para hacer aplicaciones porque ustedes ponen esto en cualquier plataforma y ya. O sea, no les va a generar mucho espacio de volumen ni de peso. ¿Listo? Bueno, en herramientas, seleccionamos Arduino y nos genera ya el entorno gráfico. Entonces, la idea es que vamos a encender y apagar el LED que vemos acá. Entonces, vamos a hacer el código. Lo primero es que queremos que se repita el código encendido y apagado. Entonces, creamos primero un loop. Vamos a controles y seleccionamos loop. Bueno, primero necesitamos fijar uno de los puertos digitales del Arduino en alto a 5 voltios. Entonces, nos vamos a pinens y ponemos set digital pin. Entonces, seleccionamos qué puerto. Ahorita tenemos conectado el LED al puerto 13. Y lo ponemos en alto. Ahora tenemos que detener un tiempo en que está encendido el LED. Entonces, ponemos en utilidades un delay de mil milisegundos, que es un segundo. Después, apagamos el LED, entonces vamos otra vez a pines y vamos a poner fijar el pin digital. El puerto 13 y lo vamos a bajar, low. Ahora queremos que esté un tiempo apagado, entonces vamos a poner otra vez un delay de mil milisegundos. Entonces, aquí ya tenemos el código, ponemos en upload y miramos nuestro editor de texto del entorno de Arduino. Y vemos que ya generó automáticamente el código, en vez de nosotros escribirlo. Ahora queremos, por ejemplo, cambiar el tiempo. Ahí pueden observar el LED encendido y apagando. Podemos, por ejemplo, cambiar el tiempo para que esté más rápido. Ahora, está más rápido el parpadeo. ¿Listo? ¿Qué tiene de interesante, bastante interesante este entorno gráfico? Que ustedes, a medida que van haciendo el programa, pueden ver el código fuente, digamos, original propietario del Arduino. Entonces, uno, cuando está aprendiendo a programar, digamos, una persona que quiera aprender a programar, puede ir viendo en forma gráfica cómo va colocándolo y ve la relación que se va generando en código fuente. Entonces, uno dice, fíjense que cuando cambié el parámetro de mil, lo que hizo fue cambiar la función, la información que le mandó a la función delay, por ejemplo. Entonces, le sirve a uno dar esa relación. Y no genera, digamos, ningún tipo de conflicto y lo hace de forma rápida. ¿Listo? Esa es una ventaja que tiene este sistema. Señor. No, él no te va a hacer cambio hacia el entorno gráfico. O sea, lo que hace el entorno gráfico es como un sistema en alto nivel. Él lo cambia y se lo envía directamente al IDOL de Arduino, que es el azulito que estábamos viendo, y a él te lo representa. Si tú quieres cambiar desde el IDOL, puedes cambiarlo, pero cuando tú ya le dices upload o cargar desde la interfaz del IDOL. No desde la del Arduino que estamos mirando. Entonces, él no es en sentido uno a uno. O sea, no es viceversa. Él lo manda hacia el del propietario y el propietario, pues, si lo podemos ya pasar al mismo tiempo hacia la tarjeta de desarrollo. ¿Listo? Señor. Vete que no te oí. Sí. Este es solamente un ejemplo sencillo que estamos manejando. Él tiene formas de hacer IF, ELSE. Puedes manejar LOOPS. ¿Sí? Tiene, digamos, dentro de la parte de rutinas. Por ejemplo, acá en control puedes ver un IF, ELSE. También tienes un Y, un REPEAT. Puedes también, por ejemplo, usar, fijar variables. Puedes hacer operaciones también. En utilidades tenemos lo de los delays. Y, pues, acá hay otros bloques como controlar LED, botones, más avanzados. Pero es que dice comunicación con Y cuadrado. O sea, si ya vienen funciones también dadas listas para trabajar. Dime. Es que, por ejemplo, el Arduino tiene entradas digitales análogas. Entonces, tú en el código tomas decisiones. Entonces, tú lees el puerto. Entonces, dices, voy a leer el puerto análogo o digital y tomas decisiones de acuerdo a eso. Bueno, ahora seguimos con el siguiente entorno gráfico, que es Miniblock. Es otro con programación a bloques. Genera el código en tiempo real, que es lo más atractivo. Apenas ponemos un bloque, podemos ver cómo se va editando el código. Incluye un terminal donde podemos recibir o enviar datos al Arduino. Tenemos comunicación serial. Y es portable. No necesitamos instalarlo en el computador. Acá está el link de descarga. Está disponible para Windows y Linux, pero usando Wine. Bueno, acá podemos ver el entorno. Podemos ver que podemos seleccionar la tarjeta. Ya escogimos Arduino Uno. La parte negra es el terminal, la derecha. Tenemos un área de edición con los bloques y podemos ver al lado el código. Acá podemos ver la librería, la biblioteca donde podemos sacar los bloques para editar el programa. Entonces vamos a hacer una demostración con este Miniblock. Ese, por ejemplo, donde me están preguntando ahorita que si se puede ver la interacción con el usuario. En la consola negra, que abramos, lo vemos. Se puede ver la interfaz de relación. O sea, puedo ir viendo la cantidad de veces que presiono un pulsador. O la cantidad de veces que estoy revisando la información de entrada. Ese sí me muestra la interfaz hacia mí. Sí, sí, sino que este ya está dado en un entorno gráfico. Sí, señor. Bueno, entonces acá vamos a seleccionar Arduino Uno. Y seleccionamos el puerto donde está conectado, que es consciente. Entonces podemos activar la terminal con este botón y acá podemos activar la visualización del código. Entonces vamos a hacer el mismo código de encender y apagar un LED. Bueno, entonces lo primero es que vamos a repetir el código por siempre. Entonces acá podemos decir que siempre se repita nuestro código. Ahora lo que vamos a hacer es activar, poner en alto el puerto donde está el LED, que es puerto 13. Ahora vamos a poner un tiempo de espera para que esté encendido. Vamos a poner un valor que va a ser mil milisegundos. Y ahora vamos a apagar el LED otra vez, entonces vamos a manipular. Vamos a escoger el puerto 13 y vamos a decir que esté apagado con esta X. Entonces si podemos ver acá se editó al mismo tiempo que voy modificando, se va editando. Entonces cambiamos el tiempo por 500. Si ven que se va modificando en el código en delay 500, es automático. Entonces podemos ver las modificaciones que hacemos con los bloques en el código. Con este botón lo cargamos al Arduino. Se quedó ahí en stand-by. Ahora sí podemos ver el encendido y apagado del LED. ¿Alguna pregunta en este entorno gráfico que tengan? ¿Alguna pregunta en este entorno gráfico que tengan? Tienen funciones con las que puedes hacer interrupción propia dentro del código. Es decir, voy a hacer interrupción número 13 del puerto tal, con el lenguaje propietario no. Porque es un lenguaje en alto nivel, el cual te enmascara ese tipo de cosas. Y así tú quieres meterte directamente con las interrupciones, te toca trabajar sobre el lenguaje de ensamble del microcontrolador, haciéndole la programación sobre el ICSP. Si puedes hacerlo, lo vas a hacer. Digamos, aquí ustedes están usando rutinas de interrupción porque en ese LED no. Pero si yo les pongo a ustedes otro manejo con periféricos de otro estilo, él lo hace. La diferencia es que en modo gráfico está el mascarado. Dentro del código propietario también tiene un nivel de enmascaramiento. O sea, uno no está metiéndose directamente diciendo nivel de interrupción tal, hacia tal zona de memoria, póngame el vector en tal sitio. Porque ya está, digamos, es más alto nivel. Y así uno quiere meterse tan a fondo, le toca utilizar ya el lenguaje de ensamble propio al microcontrolador. ¿Listo? Bueno, acá podemos, les voy a explicar un poco más en qué consisten estas. Por ejemplo, acá la que parece dos pantallas, es para establecer comunicación serial, enviando datos numéricos o datos de texto. Acá podemos ver sonidos, control de motores, control de un servo. Entonces, esto nos da una gran herramienta para la programación y para aprender conceptos básicos también de esto. Ahora, continuamos con nuestro siguiente entorno. Scratch para Arduino. Yo creo que ustedes han escuchado de Scratch, que es para generar animaciones. Ellos crearon una versión para, a través de los bloques, programar sistemas arduinos. Entonces, acá está donde se puede, para instalación, descargar. Para que el Arduino entienda el programa, es que es importante bajar un firmware, que lo cargamos por medio del entorno que les presenté de Arduino propio, a la tarjeta para que pueda entender el programa. Entonces, acá, acá está el link de descarga. Acá podemos ver la pantalla, tenemos bibliotecas, tenemos la área de edición del programa, tenemos una parte donde podemos monitorear los puertos, en qué valor está. Tenemos, podemos crear objetos, podemos agregar algunas imágenes. Y tenemos la parte donde está la banderita y el botón rojo que es para cargar el Arduino. Ah, podemos crear subprogramas también con esta herramienta. Entonces, acá podemos ver algunas librerías, tenemos para el movimiento, tenemos control para apariencia, porque podemos en la pantalla poner algunas imágenes, según lo que esté sucediendo con el Arduino. Entonces, va a hacer la demostración. Entonces, lo primero es que… ¿Tengo internet? Entonces, resulta que como hemos estado utilizando otros programas, lo primero que nos toca hacer para lo que acabó de decir Flor Ángela, para usar el S4A es bajar el firmware del Arduino, del Scratch, o sea, para el microcontrolador. Entonces, vamos a entrar a la página, a la dirección que está ahí publicada. Ahora, se descarga el código de ese firmware. ¿Qué es el firmware? Sí, es un programa que va a estar corriendo dentro del microcontrolador, el cual se encarga de manejar la comunicación con el entorno gráfico que se tiene. Si uno no tiene ese programa instalado, pues no se va a ver esa comunicación. La última versión siempre de ese firmware está publicada en la página de ellos. Entonces, uno entra a la baja, simplemente copiamos el código, y le decimos subplotar, cargar. Y con eso queda ya descargado el código dentro del Arduino. ¿Listo? Dentro del microcontrolador propiamente. Y luego, si nos podemos ir al S4A y comenzar a utilizarlo. Fíjense que en ese momento, Isidia encontró la placa. Lo primero que está haciendo era aquí en este lado, donde están, digamos, las variables de entorno que se están moviendo. Está diciendo, buscando la placa, en cuanto cargamos e instalamos en firmware, encontró esa placa. Y si ustedes se dan cuenta, ven ahí en la ventanita que está censando valores, se están moviendo, es porque él está buscando las señales de entrada. Como no hay nada conectado a entrada, pues él está viendo el ruido ambiente, lo que decían las entradas. Pues que ven que esos valores se están moviendo constantemente. Entonces, vamos a crear el código. Entonces, lo primero es que necesitamos como que esta banderita que nos permite, cuando primamos acá, ejecuta el código en el Arduino. Después, queremos que se repita nuestro código siempre. Entonces, vamos a usar la función por siempre y la vamos ensamblando. Ahora, queremos encender el puerto 13 donde está conectado el LED. Y es digital, entonces usamos esta función digital. Acá están los puertos, entonces ya está el 13. Ahora queremos un tiempo en que esté encendido el LED. Entonces, vamos a control y dice esperar tantos segundos. Entonces, lo ponemos. Queremos ver algo en pantalla, entonces podemos ir a apariencia y podemos decir, podemos ir a disfraces y podemos importar alguna figura. Entonces, digamos acá vienen algunas por defecto. Entonces, en programas podemos decir, queremos poner un disfraz, entonces ponemos acá, ahí ya sale el primero. Después, vamos a apagar el LED, entonces vamos a digital y cogemos apagar. Ahora vamos a cambiar el disfraz que tenemos. Y ponemos un tiempo de espera de apagado. Entonces ejecutamos nuestro código. Al mismo tiempo que enciende el LED, pues va cambiando la imagen también en pantalla. Es como interactuando con lo que está haciendo. Si le cambio la velocidad a dos segundos. Podemos ver que ahora es más lento. Ahora vamos a ver nuestro último entorno gráfico. Se llama Mod Kit. Bueno, es otro programa para hacer programación gráfica basada en bloques. Este tiene una particularidad, es que se ejecuta desde una página web, que nos permite trabajar proyectos de cualquier parte. Acá está la forma. Tengo que instalar como una aplicación al computador, para que pueda programar el Arduino. Y vamos a la página web para ejecutar la aplicación. Está disponible para Windows y para Mac. Y se está trabajando para Linux. Entonces uno puede seleccionar la tarjeta. Entre ellas es Arduino. Y podemos, el área de bloques que tiene las bibliotecas, el área de programación. Y acá el área para cargar a la tarjeta. Tenemos librerías parecidas mucho a Scratch. Es casi idéntico. Entonces les va a hacer la demostración de esto. Entonces nos vamos a la página. Entonces acá seleccionamos qué dispositivo tenemos. Entonces tenemos Arduino. Acá vemos que ya me salió la M-ModKit. Es el programa que tocan instalar primero, para que lo detecten. Entonces acá ya aparece conectado, si vemos en la parte inferior. Entonces en hardware, seleccionamos nuestra tarjeta Arduino Uno. Y seleccionamos el puerto. Esta es una versión libre, gratis. Hay una versión paga, que entonces tiene más características, como ver directamente el código, que este no lo podemos ver. Y también cómo declarar variables es solo para la otra versión. Esta es la versión gratuita, que es como lo más básico. Entonces aquí en bloques podemos ver las librerías, para editar podemos escribir, como igual que en Scratch podemos escribir nuestro código, entonces vamos a hacerlo parecido. Entonces en Control, creamos un loop, por siempre, y vamos a escribir, en nuestra salida digital, el pin 3, donde está conectado el LED, en alto. Vamos a poner un tiempo de espera. Un delay de un segundo. Ahora apagamos nuestro, apagamos el puerto 13, para apagar el LED, en low, y ponemos otro delay. Entonces tenemos nuestro código, entonces acá lo cargamos a la Arduino. Entonces dice, programando dispositivo. Error en programación. ¿El puerto será? No, no sé. ¿Te faltó algo? No, está bien. ¿Nombre? Sí, con un nombre. Ah, es que está ejecutando ese 4A. Sí, no ha cerrado ese. Buen punto está corriendo. Gracias. Entonces ahora lo vamos a programar, ya cerrando el otro programa corriendo. Gracias por decirnos, se nos pasó, qué pena. Y ahora sí quedó programando. ¿Listo? Entonces, pues esa era la idea de la conferencia, de la charla, era contarles qué hay, qué características tienen. Ya por tiempo, como comenzamos un poquito tarde, se nos corrió la conferencia anterior, entonces ya se nos sacó el tiempo, ya nos avisaron que tocaba cortar. Como me toca cortar, yo creo que va a resolver, resolvemos las preguntas ahorita, o sea, fuera del micrófono, porque creo que van a arrancar con el panel central. Entonces, no puedo seguir aquí, apropiado a este micrófono. Entonces, ahorita les resolvemos las dudas. Lo importante es, Flor Ángela les va a comentar en qué sitio ya va a publicar las dos presentaciones, el blog, para que ustedes las puedan descargar y pues para que en el taller ya puedan realizar y tener eso presente. Es un blog del grupo CIR de la Javeriana, el grupo de robótica. Entonces, pueden ir a Google y escriben robótica al descubierto. Y el primer link es nuestro blog de robótica, ahorita va a publicar la entrada con los, es solo robótica.blogspot.com. Van a encontrar los PDFs de esta presentación y del taller. En unos cinco minutos la subimos. Sí. Listo. Muchísimas gracias a todos ustedes, espero que se hayan motivado con el uso de Arduino y su entorno gráfico. Bueno, mil gracias ingenieras, esta tarde seguirá el taller, en la zona de taller 1, de este tema de Arduino. Todos están cordialmente invitados. Gracias.